¿Cuáles deben de ser los criterios necesarios para una repartición justa de las utilidades mineras, desde su punto de vista? Bueno, que se reparta por igual a los trabajadores de contrata y de compañía minera, que los dos gocen de la misma cantidad de dinero que se reparte al final de año. ¿Su propuesta fue planteada alrededor de un 75 o un 35? No, es la forma de distribución de las utilidades, que actualmente está planteado 50-50, o sea, 50% por días trabajados y 50% por remuneraciones. Entonces, como las remuneraciones de la plana gerenciada es siempre más alta, entonces, lógicamente ellos reciben mucho más. Entonces, para ser un poco más equitativo, digamos, este reparto, planteamos que pueda ser 65 por días trabajados y 35 por remuneraciones que reciben los trabajadores. ¿El presidente a qué ha podido llegar o a qué ha podido concluir en esta reunión? Bueno, ellos han escuchado todas las propuestas y yo escuché del congresista Yamashiro de que el 65-35 era una de las cosas que podrían manejarse, ¿no?, para ir equilibrando, digamos, este asunto del reparto de utilidades.